Música Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en un nuevo unboxing el unboxing de uno de los juegos más esperados de este año sobre todo para la gente de Playstation y para mi más en concreto este Astro Bot este Astro Bot que comenzó su aventura en la consola de Sony con la aventura en VR, el Astro Bot Rescue Mission que ya era un juego bastante bueno, una pena que al final las VR pues por unas cosas o por otras no terminan de triunfar nunca pero es un juego que si tenéis la ocasión de jugarlo ya si tenéis unas VR o conocéis a alguien que las tenga este Astro Bot Rescue Mission es un juego que es muy muy bueno porque es un plataformas pero en VR clásico pero con toques que de una forma tradicional no podrías jugar al tener las gafas puestas, mola bastante y luego salió el Astro Bot Rescue Mission que es el que venía instalado en la Play 5 a modo de casi demo pero al final era un juego que te duraba dos horas tenía sus trofeos, tenía su platino y de hecho estos días han puesto más trofeos con personajes secretos de cara al lanzamiento de este Astro Bot que es el juego ya grande lo han llamado Astro Bot tal cual para diferenciarse del resto como el primer juego grande por decirlo así tiene un montón de mundos, un montón de pantallas un montón de referencias infinitas a videojuegos tanto de Playstation como de otras sagas pero que de alguna u otra forma han sido importantes para Playstation a lo largo de su historia y no he podido dejar pasar la oportunidad de comprar la edición limitada del DualSense que por cierto yo lo tenía para reservar de salida en game tengo que decirlo pero el correo me llegó cuando me llegó el correo del aviso en plan de ya lo puedes comprar según me metí ya estaba agotado y dije pues nada, tomar por puro ya me quedo sin mando tal ya di por hecho que me quedaba sin mando y hace dos o tres días de repente me meto pero de esto de que me meto o sea simplemente por curiosidad o sea me metí porque lo tenía en pendiente como en avisar y me metí pero no porque me llegase el correo ni nada sino porque dije bueno voy a meterme por curiosidad y lo tenían abierto ya a compra directa, a precompra y dije mira tengo que jugarlo o sea tengo que comprarlo porque esto es una maravilla encima están saliendo unas notas de la hostia mucha gente lo está poniendo de GOTY del año como pues de las mejores plataformas de todos los tiempos que si una oda a los propios videojuegos con todas las referencias y tal y la verdad es que tengo una ilusión y unas ganas como pocas veces porque la verdad es que estos juegos hay que celebrarlos cuando salen este tipo de juegos me da igual que sea de Sony que sea de Nintendo de Xbox me da igual cuando salen juegos de este tipo clásicos pero que son súper divertidos súper entretenidos que te transmiten alegría hay que celebrarlo hay que celebrarlo porque luego sale el Concord pasa lo que pasa juego como servicio un juego como servicio para intentar triunfar y te comes una mierda lo siento por la expresión y al final resulta que un juego entre comillas sencillo como esto es lo que al final queremos que queremos jugar a videojuegos divertirnos y pasarlo bien y sin guiarme más vamos a abrirlo no tiene mucha complejidad porque al final es un DualSense no tiene nada especial aunque sea de Astrobot es verdad que yo dije hostia a lo mejor en el panel en el panel frontal aprovechan y ponen algo con las lucecillas o tal pero no al final no resulta que los ojitos los ojitos que se ven a ver que viene con un papel blanco de estos no lo quiero romper al final los ojitos que aparecen son como una especie de dibujo o vienen ya pintados directamente en el panel táctil no lo sé lo vamos a ver ahora pero además mira deciros una cosa yo creo que es la primera vez desde que llevo jugando a videojuegos o sea desde siempre bueno por cierto la caja vamos a verla que no lo he enseñado todo lo de aquí es relieve o sea que está bastante guay Astrobot la verdad es que es una cajita que si se puede guardar pues mejor que mejor y aquí tenemos el robotito saludando y ya sabéis estos son muy sencillos pero bueno para que lo veamos que ya os digo que es la primera vez que yo creo que me compro un mando específico para un juego específico de salida o sea nunca me compro ningún mando por necesidad o sea por fliparme en plan de mira edición tal no pero creo que es un juego tan especial que se lo merece es un juego que se lo merece de verdad las instrucciones de 500 páginas en varios idiomas que a nadie le interesa y el mando voy a bajar esto un poquito si queréis y el mando con los simbolitos de Playstation eso no sé si viene entonces imagino que sí que viene sin cable porque ya la moda de Apple de dejarte todo sin cable ya ha sucumbido a todas las demás marcas con Nintendo también pasa oh Dios mío que bonito es wow tengo que decir que es mucho más bonito verlo en persona que en los vídeos que han enseñado os digo por qué porque el mando no es blanco totalmente es como un gris apagadito es un gris que le falta muy muy poco para parecerse al gris de la Play 1 vale no es blanco efectivamente esto está pintado directamente en el panel táctil para que entiendo que para que no se borre aunque bueno quizás se borre con el tiempo no lo sé pero lo que más me sorprende es estos laterales estos laterales si veis los vídeos se veía como super azul super azul en plan más plástico o más más canteo y es un azul no metalizado porque no es metal pero sí que es un azul que simula como metálico mira no sé si lo podéis ver ahí mejor ¿lo veis? veis incluso que tiene reflejo es como un azul metalizado con puntitos como simulando el espacio de Astro Bot y demás los iconos todos en azul ¡guau! me encanta y la parte de atrás ¡uh! el detallito esto no lo había visto el detallito de Astro ¡guau! una pasada ¿eh? y el mando pues el mando de siempre ya os digo no tiene nada no tiene nada especial pero sí que es verdad hombre claro y esto es verdad que al tacto se nota muy distinto se nota distinto al mando normal porque es como otro tipo de plástico no es el de hecho si os fijáis todo esto es el mismo plástico todo esto es el mismo plástico creo que en el DualSense original creo que esto va dividido esta parte azul va dividida en otra pieza y aquí es todo esto una pieza del mismo plástico ¡guau! que guay y luego por aquí como veis tiene unas ciertas rugosidades emulando pues como la nave del bichito y demás y los ojos por supuesto ¡qué guay! o sea ¡qué pasada! ¡qué bonito! os lo digo es que tiene un color como gris apagado apagado ¿sabes? es que se parece mucho está muy cercano a parecerse al gris de la Play 1 un poquito más flojo pero mola mucho y los laterales en azul me han flipado en persona son una pasada y los iconitos en azul ¡increíble! increíble compra como me lo voy a gozar vamos a dejarlo aquí y vamos a abrir rápidamente el juego que el juego ya sabéis que no tiene mucho misterio hoy en día pero porque traigo también el juego además de que aprovechamos y enseñamos las dos cosas creo que tiene sorpresita por lo menos se filtró que en la versión japonesa había un pequeño manual que bonito es un muñeco que sin querer yo creo que casi sin querer se acaban de bueno, se acaban de llevan ya unos años que se sacaron una mascota de la manga porque antes teníamos al Sackboy pero es verdad que no terminaba de reflejar en pues yo que sé quizá no lo relacionabas tanto con Play ¿sabes? por los colores y tal pero es que el Astrobot se han sacado un muñeco yo creo que casi sin querer que ya pueden tener mascota de aquí al infinito wow fijaos esto que bonito fijaos esto que bonito tenemos dos cosas para que luego digan que los juegos triple A no sacan no sacan manuales por ahorrarse costes y demás y luego llega gente como esta que bueno son de Sony y tal pero que son gente que claramente hace videojuegos no solo para ganar dinero sino porque de verdad les gusta y le tienen cariño a sus videojuegos y fijaos son instrucciones esto lo he visto yo no lo he visto entero porque no quería espoilearme pero son instrucciones del juego en formato cómic fijaos como aquí da el golpe y aparece el cuadrado abajo que bueno hay por la verdad atrás mira aquí aparece aquí como como un charter rescatar cuadrado vamos a abrirlo entero porque encima parece que es un poster es un poster ya la veis instrucciones wow que bonito tío que bonito fijaos la play 5 por dentro llena de robotos no se si se se va a ver un poco mal pero mira fijaos todos los robotitos haciendo sus movidas en la nave que es la play 5 osea que forma más guay de una marca hacerla videojuego pero que de verdad mole bastante y no parezca simplemente que estas publicitando Sony fijaos fijaos que guay el X con el salto el X otra vez para flotar que guay fijaos con que tontería haces un juego una edición física bonita 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 con un cómic que además claro lo que decían que como no tiene texto es un cómic que te vale para es un formato de instrucciones que te vale para cualquier idioma porque al final son solo los botones de la consola fijaos que guay con esta portada así que nada chicos sin más demora me voy a probar esto que tengo unas ganas increíbles ahora mismo estoy como como un niño pequeño con zapatos nuevos con un juguete nuevo literal así que nada como siempre suscribíos activad las notificaciones para recibir este y el resto de videos dejadme comentarios con vuestras dudas yo os ayudaré os contestaré lo más rápido posible y nos vemos en la próxima ¡Adiós!